Acá estamos. Adelante, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pone que coma, sentate, tranquila, ¿cómo andamos? Bien, por suerte, mucho calor. Mucho calor, ¿sí, no? Sí. Bueno, antes de empezar con la revisión correspondiente, te voy a hacer algunas preguntas, porque necesito tomarte unos datos importantes para la historia pública. Gracias. ¿Este, qué número de embarazo es? El primero. ¿Cuál es su edad? 27 años. ¿La bebé nació por parto natural o por cesárea? No, por parto natural. ¿Sabés cuánto empezó al nacer, te acordabas más o menos? 3 kilos, 200. ¿Y cuántas semanas? 38 semanas y media. Perfecto. Durante el embarazo, ¿tuviste alguna enfermedad, ya sea hipertensión, diabetes, alguna infección que te pudo complicar el embarazo? No, no, gracias a Dios, ninguna. Perfecto. Te pregunto lo siguiente, ¿hiciste todos los controles correspondientes, ya sea glucemia, VIH, sífilis? Sí, todo, todo. Perfecto. Después del parto, ¿estuviste internada mucho tiempo, te dieron el bebé enseguida, estuvo internado en medio? No, 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 con suerte, al tope. Así hoy, lo hacemos. Perfecto. Entonces, te voy a pedir que me permitas la libreta de vacunación de la bebé. Vale. A ver si te la aplicabas con la vacuna correspondiente. Vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Cumplió su rol como madre y le puso todas las vacunas a la bebé. Muy bien. Contame, ¿cuál es el motivo que te trae acá? ¿Por qué viniste a la consulta? Está con mucha tos la bebé y llora mucho, se queja todo el tiempo de decir la tos. Bueno, vamos a revisarla, ¿querés? Vamos a ver. Pero primero, antes de revisarla, vamos a pesarla, que es algo que... que se hace frecuentemente en todo el consultorio, vamos a medirla. Vale. Y también le vamos a tomar la temperatura. ¿Le saca un ristidito? Sí, por favor. Permitidme. Muy bien. Venga para acá. Ahora, vamos a cortar ahí, vamos a medirla. La bebé por el peso y por la altura se encuentra dentro de los parámetros normales de lo que viene a ser el índice de masa corporal. Ahora, por lo que me está preocupado, vamos a tomar un poco la temperatura, a ver cómo se encuentra. Vale. Vale. Voy a la avenida de los parámetros. Listo, ya está. Vamos a sacar. Vale. Listo, ya está. Vamos a tomar un buen manual. Vale. Tenerla ahí fitrita. Ahora agarrala y la voy a auscultar desde la espalda. Por el momento no se escucha Perfecto, está todo bien, no se escucha nada A ver, vamos a acostarla de alguna manera y vamos a retirar Perfecto, muy bien Bueno, te voy a dar las identificaciones por lo que la revisé, ¿viste? La tos esa puede ser que se le pase solita O si no, cualquier cosa, si sigue muy mal, me llamás y vemos cómo se sigue, ¿viste? Vale Bueno, te voy a dar para que vengas dentro de un mes o otro control rutinario Y bueno, quedamos así Perfecto Cualquier cosita, me llamás o te sacás un turno antes de esto Si la debes encontrar mal, si tienes algún problema Y bueno Esto va, esto es tuyo Bueno, muchas gracias doctor A usted le acompaño hasta la puerta Adelante Gracias, chao Chao